... Bien, señores, retornamos a la cancha de Racing. Aquí está haciendo de local independiente. Está empatando frente a Godoy Cruz por un tanto, contra uno, obviamente. Esperamos, aguardamos las salidas de los equipos al campo de juego. Están los árbitros. ¿Qué se cuenta por ahí abajo, Gallo? Se fue más tranquilo, me imagino, Pepe. No, no te creas. Si bien no exterioriza demasiado Santoro, pero evidentemente la preocupación, sobre todo por la forma en que defendía su equipo, no lo dejó del todo conforme. Y me parece que el gol de Montenegro fue un bálsamo en el momento justo, cuando lo necesitaba. Bueno, muchos preguntaban si Rolfi se lo gritó a la gente. No, fue un grito. Yo no vi nada. Más, se lo dejó seguramente a su familia porque hizo señas. Se desahogó. No, una criatura, no, no. Se desahogó por el gol. Lo vimos a Moreira, señores, independiente en el campo de juego. Guardamos, esperamos por la salida de Godoy Cruz. Aparentemente no veo cambios, Gallo. A ver, decime. No, no se advierten variantes. Bueno. Pepe, todo igual. Todo igual, digo. Sale Puccineri y entra Víctor. Ahí está. Ahí está. Muy bien. No faltaba Víctor. Bueno. Sale Puccineri. Ahí ingresa el juvenil Víctor, entonces. Un fenómeno, Pepe. Un fenómeno, Pepe. Es un fenómeno de verdad para con nosotros siempre. Nunca tiene misterio. Un fenómeno, pero por supuesto. Un grande, Pepe. No se hace problema por nada. Si tenés que hablar en ese momento, hable, te cuente y te marca. No, no, no. La verdad, me saco el sombrero. ¿Cómo anda Giorda? Más atrás de RON también. Tiene para largo, ¿no? Sí, Giorda recién operado, claro. Qué mala suerte la de Giorda, ¿no? Bueno, pero con tanta fuerza de voluntad y todo lo que lo necesita el equipo, seguramente que va a salir adelante. Y cuando esté bien va a regresar. Esto es así. Bueno, estará el domingo en el clásico con usted, Gallo, Giorda, Digo, que es hincha de Central. Ah, no creo. No, no. No creo. Usted sí va a estar con Ramenzoni, con Nelson y con el señor Passini. Sí, señor. Viviendo la fiesta de Rosarina. Me lleva a Passini. Cómo no, por favor. Para disfrutarlo el clásico de la ciudad de Rosario. ¿Usted va a ir también? No, no, no. Para trabajar, digo, para verlo. No, no, no. Para disfrutarlo algunos y los otros sufren, viceversa, ¿no? No, no, tengo que trabajar. Estoy trabajando, muchacho. No digo como son, Rosalino, digo, no te podés perder esa fiesta. No vamos a Córdoba el lunes. Está bien. Para el señor Godoy. Vamos a ver de Córdoba. Vamos a ver, obviamente, a través de esta pantalla, con producción de torneos y competencias, como siempre. Y el Nacional, el próximo domingo, 11 de la mañana, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Ha ganado San Martín de San Juan. Talleres. Ha ganado Talleres. Anda muy bien el equipo de Marini. Estuvieron en Luen y Ramenzoni. Anteriormente, el señor Perazzi y el señor Martínez. Bueno, los mismos 11 en Godoy Cruz, pero en la segunda parte. Más allá de la última jugada, ha tenido un buen primer tiempo, Aval. La última jugada, digo, porque yo creo que hay argumentos para sostener cualquiera de las dos apreciaciones. Para mí no fue falta. Ahora, Aval me puede explicar 30 argumentos para decirme por qué cobró la infracción. Está Díaz también, Rendo, más atrás, también, observando el partido, ¿no? Allí está en la cancha el número 29, Sergio Víctor, entonces, Independiente. Recordemos que en los camarines el 8, Pusineri. Bien, señores, vamos a ver el equipo mendocino. Estamos 1 a 1. Lo esperaron a Víctor. Señoras y señores, comienza el segundo tiempo en la cancha de Racing. Independiente y Godoy Cruz empatan 1 a 1. Sale jugando el equipo mendocino, la tiene Salomón. Salomón, aquí en el zapito encina. Borghelo, Rodríguez, juega por el medio ahora. Víctor, juega para atrás. Ledesma, Rodríguez. Caracoche, rebota la pelota en encina. Hay un nuevo lateral que favorece al equipo de Pepe. Favorece Independiente. Caracoche, Montenegro. La aguanta Montenegro. Montenegro. Calelio. Se lo llevó puesto. Bueno, Víctor se para como mediocampista central a la derecha de Calelio. El resto de los futbolistas conserva la posición del primer tiempo. También en Godoy Cruz. Aquí vemos la falta. Cigale. Acá envió Cigale. Formica. 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 Los otros tres ya jugaron. Ya jugaron. Sí, sí. Está Lautaro. Mauro que jugó en News y está ahí en el plantel de Primera División. Mauro que es mediocampista ofensivo. Claro. Le dicen que es el mejor. Formica jugó 15 partidos en Newbles. Uno solo en San Lorenzo. Campeón mundial juvenil. Exactamente. Y Guillermo lo debe estar viendo en Italia. Está jugando en el ascenso en Italia. Bueno, es un trato hordo para el argentino. Calelio. Acomoda la pelota otra vez. Ledesma. La deja ahora Ledesma. Y el Totti para buscar. Se viene por afuera Mareque. Está Montenegro. Caracoche. La tiene Caracoche. La jugó por el medio Caracoche. Insiste otra vez con la pelota el jugador Víctor. Calelio. Montenegro. Formica. Viene Figueroa. La tiene Figueroa. Figueroa. Llega Caruso. Devuelve de cabeza a Ledesma. Le queda Víctor. Sale jugando independiente. En la mitad de la cancha la quiere Calelio. Juga por afuera ahora. Moreira por el medio para Víctor. Pasa a línea media Víctor. Sigue Víctor. Viene Víctor. Se le fue a Víctor. La pelota es para los mendocinos. Víctor. Veroca. Las vitaminas y minerales que te ayudan a disfrutar de tu cuerpo y tu mente en su máximo potencial. No a la violencia dentro y fuera de la cancha. Provincia Seguros. Vamos a estar ahí cuando más lo necesites. Atención por adentro. Va llegando otra vez Caruso. Venía el nuevo borguero. La va sacando el Toti Río. La jugó por el medio. La tiene Montenegro. El torno del empate de tiro libre sobre el final. El primero 45 minutos. Encina que no llega. Caracoche. Este Núñez. No va a llegar el duerdo. La pelota será otra vez para Rodoy Cruz. Falta independiente insertar más gente en la ofensiva. A veces Núñez queda demasiado lejos del resto del equipo. Especialmente cuando Montenegro se tira algunos metros atrás para hacerse del balón. Si Río, si Mareque no se inserta con más armonía ese ataque. Lo de Núñez es una tarea casi imposible. Víctor. La jugó por el medio. Calerio. Mentotti. Calerio. Cubo para atrás ahora. Caracoche. Se muestra por afuera. Otra vez Mareque la tiene. Mareque la pierde. Mareque no la pudo frenar. El zapito enseña para atrás. Sacó. Sacó, ¿no? Sí, sacó el saco. Figuero que la pierde. Núñez da una mano en el fondo. Moreira juega por el medio. Y va el Tonti Río. Levantó la cabeza. Lo busca Alberto Núñez. Viene Núñez. Por adentro va el Rolfi. Va el Rolfi. La tiene Núñez por aquí. Centro. Llegó Moreira. La bajó con la manita para mí. Moreira. Me pareció. Estoy lejos. Moreira lo está haciendo bien esto. Está llegando al área. Lo hizo también en el primer tiempo. Pero llega con poca gente independiente. Son tres hombres. Montenegro, Núñez, Moreira. Buena talla de Víctor, ¿eh? 1'88 el juvenil. El Totti para entrarle. A ver, Víctor. En el área chica. Llega el despa. ¡Palo! Señoras y señores. Se salvan los mendocinos. Viene Montenegro. Revuelve Figueroa. Caracoche. Núñez con la pelota. Está habilitado Río. Sí, sí. Enganchó y le pegó Rodríguez. La revancha, ¿no? De los uruguayos. Dice que no, ¿no? La asistente está marcando ahora offside de Montenegro. Cuando sale el remate. Es indirecto. No es tiro de esquina. La maldicia para Ibáñez. Bueno, vamos a ver la jugada. Cabezazo perfecto. Muy buen cabezazo del marcador central. Después la jugada sigue. Y en el rebote va a tener la posibilidad. Núñez. Está perfectamente habilitado. Muy bien el asistente. Era una jugada complicada. Estaba habilitado. Y después estaba en offside Montenegro. Las dos veces. Una por no marcar y la otra por marcar. Estuvo en lo cierto el asistente. Ernesto Lucila. No era para la pelota nacionalidad. Otra vez el jugador Moreira. Y un tiro libre que favorece. Otra vez al equipo mendocino. Yo sé que a vos no te gusta, Gallo. Pero me voy a parar. ¿Qué quiere que le diga? Facilio. Pero sí, a mí me gusta. A vos te gusta, Gallo. Vos crees en esas cosas, ¿no? Ustedes parece. Salomón. Si tenemos otro. Se viene Víctor. Estuvimos tan cerca de ver el segundo, ¿no? ¿Y cómo estaba? ¿Sentado o parado? Estaba sentado. Ahora me paré. Calilio. La deja ahora para Totti Ríos. Se viene por afuera. Mareque. Va jugando Mareque. Ríos. Ya pasó Moreira. Montenegro. Montenegro. Qué mal que le trae. Amarilla ahora para Franco. Fero. Fero. Abajo. Fero. No le dice nada. No le dice nada. Fiesta de búsqueda. Se salió muy mal, Franco. Es indiscutible la decisión de las luchas. Y de ahí Núñez le puede pegar directo. Les pega la Núñez, señores. A ver. Acomoda la pelota Núñez. Señoras y señores. De tiro libre, empateo independiente. ¿Lo pasará a ganar? Este es Núñez. Si no. Es imposible. Ganar tres veces más. Sale jugando otra vez. Sigale. La tiene por aquí Salomón. La cambia de frente Salomón. El mismo Morguero, la bajó con el pecho Linda jugada para Figueroa, llega Figueroa Corta bien Moreira Viene por aquí Víctor Este es el Totti Ríos, jugó de primera Viene Moreira, va Moreira, sigue Moreira La jugó por afuera, la tiene Núñez Núñez, había falta Este es Víctor Víctor que viene a la ventaja al árbitro del partido Ríos, hay un nuevo lateral que favorece Una vez más a Independiente Víctor Como en el comienzo del partido ha arrancado el complemento con decisión Independiente Montenegro Víctor, Ríos Nuevo lateral ofensivo para el equipo de Pepe Y Coca, está desempelado Coca, ¿no? Ahora sí habla con los jugadores No quiere más pelotazos, todo por abajo Víctor Buena bocha para Montenegro Piqui se va a la guante Ibañez El saque desde el arco es otra vez Arroyo Cruz, señores Conestate a Firebird 080010 1-2-0-200 Firebird, el poder de Internet ¿Buscas el mejor seguro? Envía auto al 2282 Y te cotizamos en el momento tu seguro de auto de banco francés Si quieres disfrutar la vida hoy Ibañez Está preocupado por los centrales, Coca, ¿no? Sí, porque recién le marcaba, ¿no? Quería jugar por abajo el arquero Pero no, ahí no, le decía Se dan vuelta y tienen la marca encima Fuera de juego de Memo Borguelo Cuando hay Tino Libre que favorece Independiente Acomoda la pelota Ledesma, señoras y señores en la cancha de Racing Independiente Godoy Cruz Están empatando 1-1 El envío largo buscando el rol En fin, llega Montenegro Atrolaba por aquí la pelota Una vez más en la salida Formica, Caruso Fuera de juego de Borguelo La segunda a menos de un minuto Acomoda, le deja Juega por afuera La mete otra vez buscando la posición del jugador Caracoche Viene Caracoche Este es Mareque Mareque La tiene Mareque La levantó Mareque Núñez La aguantó Núñez Sigue Núñez Ahora sí Víctor Y picó Moreira Que siempre está libre Y va Moreira La marca de Formica Moreira Enganchó Vos sabés que si seguías Pasabas Pero claro que sí ¿Para qué? Muy bien el árbitro Está jugando bien Moreira De todos modos Se enojan en el banco de Independiente Pero no fue fan No, de ninguno Caruso Enganchó Caruso Que está jugando un buen partido Caruso La hizo bien para el zapito Encina Venga contra la línea Otra vez Encina La marca de Calerio Sigue Encina Sigue Encina Otro enganche del zapito La jugó para atrás Tutari Rojas Formica Viene Formica A ver qué hace Formica Le envío al área Rodríguez Complicable el uruguayo ¿No? Aparte tiene mala suerte también ¿No? Es al epicual Sí, está el juego Franco 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 La sacó Franco Lateral para Independiente Se apura el Totti Ríos La tiene Ríos Núñez Otra vez para el Totti La quiere más atrás Moreira Pasa ahora Víctor La quiere Calerio Víctor Montenegro Víctor No llega Montenegro Este es Ibañez 11 minutos Tenemos del segundo tiempo Mareque Calerio Es falta jugada peligrosa Tino libre Que favorece a Godoy Cruz Rojas Fórmica Fórmica Rojas Sigali Salomón Sale a presionero independiente Calerio Mareque Rodríguez Rodríguez El Totti Ríos El Totti para Montenegro Buen quinto abajo de Franco Ahora sí la quita muy bien Figueroa La pierde Figueroa Calerio No hubo falta No hubo falta Mareque Caruso Enganchó y pasó Caruso Pasa por Mica Por ahora no la vieron A ver Rodríguez Que cabrón en Uruguay ahora Mareque La tira larga Mareque la vieron Buscar Montenegro Condulaba en el fondo Otra vez la salida El jugador Franco La tira para arriba Franco Va arriba Víctor Arrebote a la izquierda Figueroa en el círculo central Va Figueroa La marca de Calerio Va al piso Se cae Calerio Condulaba el balón En la salida Otra vez el jugador Salomón La baja con el pecho Caruso Va contra la línea Caruso Se le fue el balón Ahí lateral Que favorece Independiente Lo hizo Caracoche Mareque Mareque se equivoca Recupera total Juega por título Encina ahora Salomón Salomón Rodríguez No comete falta Calerio Que está jugando bien En el segundo tiempo Viene Montenegro La metió para el toque Va Montenegro Enganchó ahora Mete la pausa Ríos Buena bocha Para el Rolfe Se le va o no a Montenegro Montenegro Centro para Nóñez Atento Estaba Ibañez Figueroa Me está gustando La presión de Independiente Víctor 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 No corre Hay una frase Que los entrenadores Repiten siempre Quiero un equipo corto Bueno es lo que Necesita Godoy Cruz En este instante Está larguísimo Mira para correr anteriormente Lo dejó salen De espalda El marcador No estaba cómodo Víctor Hay que ver Que uno lo dice Sentado Tranquilo Para poner una cabina Moreira El envío largo de Moreira Viene Núñez Franco para atrás Ibañez Ibañez ¿Qué le pasa con él? ¿Qué le pasa con él? Le está pidiendo a los laterales Que se abran ahora Para poder salir Porque se quedan parados Los laterales Cuando la toma Ibañez Asmar Moreira 14 minutos tenemos Del segundo tiempo Por ahora El partido empatado 1 a 1 Porque repitió Durante todo el primer tiempo Y también en esta parte Del segundo Que quiere que juegue por abajo Y se enoja cuando Le pegan el pelotazo Montenegro Qué bien que la bajó Qué bien que la bajó Montenegro Falta Pero qué bien que la bajó Muy bien Excelente Puso el pecho En el aire Cambio de Ríos Montenegro salta La pelota Lo sobra Salomón Y la falta Del lateral La pidió Ríos Bueno Ledesma En el área Ya tuvo una chirola Era por la segunda Ledesma Viene Caracoche No va Víctor Que mide un 88 Ríos Va Río Viene Ledesma Iváñez En dos tiempos Viene fuera de juego Todavía no le da ventaja El árbitro del partido Porque la tiene Iváñez La salida rápida Con Caruso Desciende para marcar El jugador Moreira La saca en el fondo Moreira No quiere complicaciones Ahora lateral Que favorece al equipo Mentosino Lentamente va Formica Conoce tu puntaje Muchas camisetas Me tocan de primera Muchacho Calerio Encina Ahí sobría De Zapito Encina Dutare 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 Este es Borguelo Caruso Va que solo Que está Figueroa Bajasela Figueroa Bajasela Figueroa Figueroa En cancha Figueroa Levantó la cabeza Viene Formica Por adentro Caruso Estaba en el área Rodríguez El Totti Ríos Se viene por afuera Buscando la salida Chirola Va a uno de los centrales Independiente La quiere Núñez Este es Ríos Montenegro Por adentro Por afuera Va Mareque La quiere Montenegro La quiere Montenegro Si Rolfi No le llega a Rolfi Sacaba de Volvía Sigeli Hay tiros de esquina Para el equipo de Pepe Hay tiros de esquina Para Independiente Sin jugar bien Independiente Está jugando mucho tiempo En terreno de cruz Está ganando La mitad de la cancha Viene Vito Viene Rodríguez Que busca la revancha Está Chirola También está Montenegro La va a meter El Totti Ríos A ver Dónde la vas a meter Dónde la vas a tirar Núñez para el rebote Mareque también Centro El área No llega Montenegro Aguantó muy bien El Marucio Con los ojos Con el pechito Molde 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 Salamón Y Caruso Tiene 27 años ¿No? Si, 27 Mareque Montenegro Mareque Sigali Aquí afuera Lateral que favorece Otra vez Independiente Aquí está Mareque Un buen arsenal En el porvenir Y tres años en México Víctor Montenegro La pierde Montenegro Roba la pelota Otra vez Rojas La metió para Figueroa Figueroa Lo marca bien Calerio Presiona bien Ahora con falta Calerio Hay tiro libre Que favorece el equipo Mendoza Y no hay tiro libre Para Godoy Cruz México en equipos De poca relevancia Pioneros Tijuana Tijuana Real Pegaso Y pioneros de Obregón Son tres equipos En el porvenir Figueroa Caruso Figueroa Borguelo Hasta ahora Nunca lo vieron a formir No le tiraron nunca Y va Y va Y va sobre ese lateral Y está libre Ya quedó mucho Fuera de juego Borguelo En este segundo tiempo Aunque esta vez Había arrancado habilitado Me parece que él salía Junto con Mareque ¿Pudian? Sí Ahora sí se va a venir El patito Rodríguez Bueno Patricio Rodríguez Con el 23 En el desplaciente Este Zazman Viene Montenegro ¿Quién sale? ¿Tienes idea? Núñez no está jugando bien No ha jugado bien Pero No, no creo El otro día Salió Frede Cuando Bueno, Frede Fue ahí no está Así que puede salir Un mediocampista Caracoche Salomón No, no están cansados El Totti Ríos Puede ser por ahí No puede, ¿no? Viene Montenegro Figueroa Montenegro La dejaron corta Franco Este es Salomón La jugó por el medio Salomón Dutari Encina Caruso Encina Ahora metió para Dutari Que libre que está el Bemos Se viene Dutari Era cambiado Como Benin, ¿no? Sí A lo que salga Si pasaba, pasaba Salió rápido Asman Se quedó con la pelota Aisló el peligro Hay además El Independiente A propósito del ingreso De Rodríguez Se va a ir Mareque Independiente está defendiendo Con tres Realmente Moreira es un mediocampista más Y Ríos Ha tenido libertad Como para ir a jugar de diez Bueno, la última de Mareque Allí va la variante Entonces Deja la gacha Número tres Mareque El Independiente Ingresa el 23 Patricio Rodríguez Ahí están los tres defensores De Independiente Saliendo a tratar de romper el juego Corta por el medio Llegó un poco desarmado Como decía Julián Tal vez se cambiaba de primera Hacia Borguelo Había más riesgo Pero fue una jugada bien elaborada Por Godoy Cruz Bueno, va a la izquierda Rodríguez Juego de volante izquierdo Se mantienen los dos Mediocampistas centrales Con Víctor y Calelio Encina Hay falta anterior Sobre Encina Tiro libre Que favorece a Godoy Cruz Ahora le dicen Estaban tomando de la camiseta Recién le marca Coca Al Zapito Encina A este Marcá de la salida Tapalo ahí Nada más Moreira en esa función De cuatro Bien adelantado De ocho Cuando delantená El volante derecho Ríos más suelto Y mantiene los dos Puntas Núñez y Montenegro Viene el Memo Viene para buscar en el área El jugador Caruso Está Caruso En el primer palo Ahora se aleja Se va para atrás Se esconde detrás Figueroa Figueroa Víos Víctor Víctor Lateral para los mendocinos Lo metí la formica Este formica Este formica Formica Salomón Encina Enganchó el Zapito Enganchó para adentro Encina Encina La quiere Figueroa Se muestra para recibir Se enoja Figueroa Dice Llegué hasta acá Y me la cambiás de frente ¿No? Este formica Y ahora otra vez La tengo que ir a buscar Para el otro lado Se viene Encina Pasó muy bien El Zapito Se avivó Porque estaba Figueroa No tiene la consistencia Que tenía en el primer tiempo El juego del cruz El Patito Rodríguez Montenegro Barrio Y esta me gusta Y esta me gusta Y esta me encanta A ver si la hacen bien El Totti Montenegro Montenegro Se cayó solito Montenegro Una lastima Una pena Se viene el Totti Ríos Sale jugando Otra vez el equipo Mendozino Rojas Figueroa Cuando demora tanto En desprenderse de la pelota Ríos El mismo se obliga A una salida genial Tiene que hacer algo Deslumbrante Si no termina perdiendo la pelota Pasó el Memo Orguelo Falta de Caracoche Mano de Caracoche Y amarilla para Caracoche Bueno Completito Si Mano y además Cortando el avance Por eso la tarjeta Está bien mostrado Conversa Sigali Con Franco En el área La suelta ahora Figueroa Está mirando el área Figueroa Y le va a pegar Lo llama Arrojas A ver Le dice algo Arrojas Se viene al área Para buscar otra vez El jugador El jugador Duttari A ver A ver está Sigali También va a Sigali En segundo Palo Asman Correcto El arquero Independiente Dice ¿Con quién salgo? La gente le dice Tirada ¿Con quién? Afuera Afuera Dice Asman Apurante Tampoco Pero puede sostenerlo Así que ha dirigido Muy bien Hay muchos jugadores Independiente Que están sintiendo El cambio De trabajo físico Ríos El patito Bien el Lulia Por adentro Que buena gocha Que metió hacia atrás Montenegro Lito cambio también A ver si la terminan bien Va a ser un golazo Si la terminan bien Centro para el Rolfi Lista jugada Muchachos La mejor jugada Colectiva Independiente En el partido Si Montenegro peinaba Claro Ya era demasiado pedir Pero si Montenegro peinaba Llegaba Rodríguez Y siganlo a Patricio Rodríguez Que mete una pelota Muy buena hacia adentro Y ahí se va a insertar En el ataque Llega al área Si Montenegro peinaba Rodríguez quedaba solo Pero No está mal lo que hizo Montenegro Cualquiera hubiese actuado Del mismo modo Un buen ataque De Independiente Se viene Martín Aguirre En Godoy Cruz Atención que la tiene El mismo Borghiero Rodríguez Para marcar El Uruguayo Tira la pelota afuera Y Tiroquina Que favorece a Godoy Cruz Tiene que haber Otro gol Sigue parado Sigue parado Tengo fe Mucha fe Que se venga el segundo En cualquier momento De cualquiera de los dos Solito para recibir Rojas A ver Va enganchando Centro al área Osman Que controla Y está solito Ríos Que contra Que contra Que mal parado Que quedó el equipo Va el patito Va el patito Tirásele al patito Se cayó Por eso no la tira El top Tira así El Rolfi Rodríguez Muy bien Salomón Corrió 70 metros Más o menos Salomón Muy bien Ahora había quedado mal Parado a Godoy Cruz Creo que el tropezón De Patricio Rodríguez Le complicó Ese contraataque Ahora piden Cardiólogo para Coca Va a ser agarrar Un ataque En esta última Salomón La va campeando De frente Salomón La tiene Formica Va Formica Campeón del mundo Es un 20 Sí señor El jugador Que va a entrar En Godoy Cruz Desde el banco Ha marcado muchos goles Sí Tiene 4 en el campeonato Ledesma Ledesma La jugó por afuera No llega Moreira Va arriba Para devolver Rodríguez La deja Rodríguez Va el uruguayo La juega para atrás Asman No llega Montenegro No quiere participar De la jugada El jugador Borghelo Dígame Desde el banco Recuerdo uno Con Lanús El otro día Sí, de cabeza La semana pasada Contra Huracán También ingresó Por Tenés razón Con Huracán También Sí En el triunfo de Huracán Sí, en el triunfo de Huracán Por 3-0 Estoraba la pelota Otra vez el jugador Caruso Viene el mismo Borghelo Caruso por adentro Lo atendieron al mismo Se fue la pelota Julián Sí Se viene el chipi-chipi Gandin Bueno El contraataque Independiente Rodríguez que va a cruzar Por adelante De la pelota Se tropieza Se cae Después No acertó En el último pase Montenegro Le faltó fuerza Y dirección A su último pase Porque estaba en condiciones De asistirlo A Rodríguez Se perdió Una gran posibilidad Independiente Se produce la variante Entonces en Godoy Cruz Se retira con el 14 Víctor Figueroa Ingresa con el 19 Martín Aguirre Y en Independiente El número 17 Darío Gandin Por el 9 Leonel Núñez Lo que pasa Fernando Julián Es que el otro día Con Huracán Fue titular Aguirre Claro No lo hizo desde el banco Como contra Núz Que así ingresó En el segundo tiempo ¿Sí? Bueno No, no ingresó El otro día No, no El otro día No ingresó No fue titular Les pregunté acá A sus compañeros ¿Ah sí? Bueno Por eso Me quise sacar la duda Y le pregunté A sus compañeros Que están acá en el banco Bueno Estamos confundidos En ese compasión Ledesma 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 El Gandin con la pelota Se viene Moreira Este es Moreira Para Chirola No llega Ledesma No llega Montenegro Bueno Tenemos dos jugadores Que cada vez que interesa Hacen duele ¿No? O por lo menos Casi siempre Gandin por un lado Aguirre por el otro Está claro que ambos Entrenadores Quieren ganar el partido Y Gandin es uno De los jugadores De los tres Que hicieron goles En Independiente Por eso Con Boca Y ante San Martín De Tucumán Ríos Entonces uno Tiene esperanza ¿No? De ver otro gol No llega Gandin Contenaba la pelota La salida Otra vez Franco Estamos por ahora Uno a uno Por la duda Sentate ¿No? Si así no te pensás No, no Aguirre Este es Ledesma Ledesma Se viene por afuera Totti Ríos Se viene independiente Señores Siga Rodríguez Vale Uruguayo Juega por afuera Aparece por aquí Caracoche Caracoche Entrega de primera Otra vez Calerio para atrás Rodríguez Levanta la cabeza El seis Levanta la cabeza El seis Me dice que pique Gandin La tiene Caracoche La levanta Caracoche La metió para Gandin Fuera de juego Tiro libre Tiro libre para los mendocinos Llegando a los 30 minutos Bueno, para decir más allá Que sus compañeros No saben ni quiénes juegan Como titular Sí, porque Aguirre Entró por Olmedo Lesionado Sí, e hizo el gol A los dos minutos Después de haber ingresado Sí, esto fue en el primer tiempo Pero sí ingresó por Olmedo Ahí está Está bien lo que marcan ustedes Bueno, lo que pasa Yo no me acordaba bien Le pregunté a sus compañeros Imagínense que sus compañeros Tenían la aposta Sabían bien Estaban en el otro partido Los muchachos Caracoche Avisar es que perdieron Sí Lo voy a decir Avisar, le calló Gandin El patito Rodríguez Se viene Gandin Ríos Viene por aquí Para buscar la pelota Otra vez el comodor Víctor La deja Víctor Moreira Gandin fue de punta Su posición natural Aguirre es el medio Campista izquierdo Ahora de Godoy Cruz El patito para atrás Caleri Juega de primera La tiene Gandin Acompaña a Montenegro Gandin Tira mal Gandin Remota la pelota De Salomón Marujas Encina 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 El zapito Aguirre A ver qué hace Aguirre Si pasa solito No lo falta Rodríguez Anima el Uruguayo Tiembla en la platea Mirá lo que te digo Sale jugando Otra vez el patito Calerio Calerio Presiona bien El equipo Puedes salir Independiente La tiene por aquí Caracoche Se la saca de encima La viene a buscar Gandin La va a aguantar No hubo mano Muchacho Falta 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 de Salomón Falta No se enganchó solo Bueno Yo no lo vi bien Estás más cerca Yo te doy la derecha a vos Estás al lado A mí me decís Para mí fue falta Para mí fue falta Lo tocó Bueno Lo enganchó Si, si Comparto No caigan en salida Bueno Vamos al cambio Si, se produjo la variante En el conjunto Diego de Cruz Ingresó con el número 24 Emiliano Páez En el conjunto Mendocino Que Ucoca Marcó el cambio entonces Y se retiró Con el 15 Dutari No se entiende Caracoche Y Rodrígue La tiran afuera Estaban los dos solitos Han tenido una noche Ahí atrás Los muchachos de Independiente El lateral que favorece Otra vez a Godoy Cruz Aquí está Salomón La quiere Memo Borguero Que dice Y fíjate que atrás mío Está Otro jugador ¿Eh? Bueno Está Aguirre ¿Eh? Este es Caruso Tino libre para Independiente Estamos llegando a los 33 minutos Señores Acomoda la pelota Acomoda la pelota Sacando Asman Paez fue a jugar De volante central Mantiene la posición roja Sala izquierda Aguirre La derecha encina Paez debutó en primera El otro día Hace una semana Con Lanús Toraba la pelota La salida Otra vez El jugador Calerio Va por afuera Con Moreira Engachó y pasó Moreira La jugó Moreira Para Víctor Ay, ay, ay Qué río Víctor Este es Asman Asman El envío largo Del alquiler de Independiente La viene a buscar Gandín Y le queda el patito Rodríguez Grita Montenegro Va el patito Va el patito Montenegro Montenegro La pierde el Rolf Paez Forguelo Formica Formica No llega Aguirre Víctor Víctor Gandín Que no pudo Fórricamente Gana el 6 Rodríguez Ahora sí se lo sacó de encima Viene Montenegro Mirá, mirá Viene Montenegro Viene Montenegro Y vale La partida Vale La tita de Gandín Falta, falta Falta, falta Sí, correcto Falta, falta No es una jugada sencilla De todos modos Para el árbitro El perito de Aban Es que estaba muy bien ubicado Vamos a ver Salta Montenegro Realmente para mí no es algo Montenegro también va a la lucha del balón Motomel La moto número uno en Argentina Motomel Santoro está comentando esta última jugada con Juan Carlos Rebollo El asistente Le dice mirá que no puede Y tiene Toda la experiencia ¿Sabes qué pasa? A mí Recién lo conversamos con Julián En primer En primera instancia yo consideré que Montenegro con sus dos pies en el piso Lo había movido en el aire el arquero Pero ahora vemos que ambos están en el aire saltando Buscando la pelota Saltó más armado Montenegro Y cayó muy mal El cayó feo por Ibáñez Envía Dame pin al 66066 Y recibe un código para hacer una transferencia en tu equipo de Grande Té Bien señores Estamos en 35 minutos ¿Y qué se cuenta por el banco de Godoy Cruz? Mucha tranquilidad por parte de Diego Coca Habla sobre todo con Salomón que lo tiene muy cerca Sí, pero después nada más Repite siempre lo mismo porque lo viene marcando Durante todo el primer tiempo y parte del segundo Quiere que el equipo fuera afuera y no pelotazo Siempre dice lo mismo y se lo remarca Se lo machaca a los jugadores Recordemos que tiene pocos entrenamientos ¿Sí? Podemos cruzar frente del conjunto de Diego Coca Ibañez Borguelo La marca de Rodríguez Lo pierde Borguelo Levantate, Memo, levantate En estas ha estado muy bien el árbitro No ha comprado ninguna de las simulaciones Eso no puede ser Considerado como fan Es el afán de ganar la posición La lucha física Sacó Formica Seguro firme en el fondo El 6 Llegó Godoy Cruz Venía Víctor Mete Víctor Realmente Calerio ahora la levanta Va por afuera con Gandin Gandin Formica Metió el taco Víctor Víctor Rebota la pelota en Aguirre Hay un nuevo lateral que favorece Independiente Estamos llegando a los 37 Estamos 1 a 1 Caruso para el equipo mendocino Para el equipo de Coca El debutante Coca Atención se viene otra vez Moreira Moreira Le tiró mal Montenegro En el final de los primeros 45 minutos El partido sigue 1 a 1 En Avellaneda Nada Nada, nada Nada, nada Bueno, el partido ha entrado en un lugar De donde no puede salir Ninguno domina al adversario No hay ni la mínima corrección Para manejar el balón La elaboración de los ataques Siempre es interrumpida por Los mediocampistas rivales Paez Quitó bien Salomón Presiona ahora Montenegro Salomón, Salomón, Salomón Buena salida Apuraba, presionaba el Totti Ríos Va por afuera Franco La tiene Formica Cuida para Aguirre La marca es de Moreira Presiona Independiente Quiere ganar el partido La perdieron en la mitad de la cancha Y se viene el Totti Y se viene el Totti Y se viene el Totti Y no la larga el Totti ¿Por qué no la larga el Totti? Bien Rojas Así se reacciona cuando se pierde la pelota Ledesma Aguirre Ledesma Lateral que favorece Independiente Lo va a hacer Chirola En la mitad de la cancha La quiere Canelio Siga también el Totti Ríos La pierde ahora Recupera Franco Sale jugando Otra vez Rojas Va por afuera con Aguirre Levantó la cabeza La metió para el Memo Que estaba intentado Esta vez sigue Está habilitado Está habilitado Se frega el Memo Qué solo que está el Zapito Cambiala Qué solo que está el Zapito Llegó el Zapito Muy bien Llegó muy bien la jugada El arquero de Independiente Muy bien De lo mejor del partido Ha estado muy seguro No ha tenido atajadas Estupendas Pero sí ha sido muy importante En este tipo de acciones La deja ahora La suelta Rodríguez La quiere Caracoche Calelio Aguantó el Chipi La tiene Gandin La tiene Gandin Gandin Seguro otra vez Formica Formica Lateral que favorece A Godoy Cruz Señores 39 del segundo tiempo Seguimos 1 a 1 En Avellaneda Con Gallo Con Ginka Con el señor Pacini La apertura De una nueva jornada El fútbol argentino De primera división Mal fue Víctor Que se ganó La amarilla En esta jugada Frente a Paez Que ahora está en el piso Por suerte La canillera Es reglamentaria Y obligatoria Pero Pudo haber sido peor Y por suerte Se da vuelta Sí Por suerte Porque se quedaba paradito Y no agarraba En la tibia En la palanca Te digo Sí, muy feo Estamos llegando A los últimos 5 minutos Señores Estamos 1 a 1 En Avellaneda Podría haber sido expulsado Víctor Por esta Así como en el primer tiempo Pudo haber sido expulsado Figueroa Cuando fue con las dos piernas Hacia adelante Contra Ríos Se paró Pepe, ¿no? Ahora se sentó No está conforme Obviamente En el mundo de ese equipo Que habla mucho Con Rubén Danucci Su asistente Ahora Montenegro Le está pidiendo Los minutos Que restan Otra vez la jugada Ni cerca de la pelota Estuvo Fue muy duro Se viene en godo y cruz El paraguayo Víctor Ferreira Fea plancha Irían en el barrio, ¿no? Sí, sí Feísimo Caruso Caruso Aguirre Que no llega Caruso Que la tiene Encina Que busca Otra vez para Caruso Buena pelota para Formica Aguirre Levanta la cabeza El pelada A ver qué hace Aguirre Pasó Encina Caruso Formica Ya le voy a preguntar La figura Muchachos, ¿eh? Yo me imagino Con quién te quedás Me imagino Uno a uno Estoy imaginando A lo mejor me equivoco Pero Es delantero Uno de los dos Ah, sí, sí Volvió Paez Civil y Montenegro Sigali Este es Ibáñez Salomón Estamos llegando a los 42 minutos Salomón Arriba el Memo Devuelve de cabeza Otra vez en el fondo El jugador Garacoche Está muy dolorido Sí, no puede más Nelisma Paró el cambio Coca Perdóname Paró el cambio Coca Si voy a ir Gorguelo Me parece que paró el cambio Calelio Sí, no puede pisar No, le entró muy feo Muy fuerte Víctor Víctor Formica Se le fue a Formica Y lateral que favorece Otra vez Independiente A ver Se viene La variante Sí Va a ingresar Vallés Se va a ir Lesionado Paez ¿Cuánto jugó Paez? Nada Pobrecito Pobrecito Qué amargura Aquí salió ganando El bando infractor Sí, sí Solo por este fin de semana 30% de descuento En iluminación interior Bazar, cortinas y textil ¿Buscas el mejor seguro? Envía a casa Al 2282 Y te contamos Todos los beneficios De un seguro de hogar De Banco França Si querés disfrutar La vida hoy Bueno, se va a ir El jugador Paez Código porque la vio a la falta Por eso la amonestó Amarilla para quién? ¿Para Calelio? Sí, señor Para Calelio Tiro libre que favorece otra vez a Godoy Cruz 1.30 para el final de este partido Estamos 1 a 1 en Avellaneda En la anterior jugada También fue amonestado Formica De Godoy Cruz Bueno Y en el mismo Borguelo Devuelve el Edesma Le queda la pelota Otra vez en la salida independiente Calelio Le entraron fuerte Ahora el 16 Le entraron fuerte Río Se viene Gandín Se viene el Chispi Sí, Chispi Sí, Chispi Sí, Chispi Gandín Viene Ibañez La segunda para Gandín No, no llega Gandín Llega primero Salomón Este Gandín Juega para atrás Rodríguez Centro al área Viene Montenegro Ibañez En dos tiempos Bueno, lo tuvo Tuvo una Gandín Gandín tiene una virtud Y es que siempre es paciente Y espera su posibilidad Aquí definió mal Pero tuvo su posibilidad Para Coche Jugamos de local En todas las mesas Termidor Pasión Argentina Se van a jugar Tres minutos más Caracoche Hubo falta de infracción Lo estaba tomando De la camiseta El Memo Borghelo El jugador de Independiente Ya lo hizo Caracoche El patito Viene Rodríguez Encina desde atrás Contra la pelota a Gandín La pica bien La pincha bien La metió otra vez Para el patito Va Rodríguez La manita de Salomón No, no, no En esta no estoy de acuerdo Con el árbitro Para mí fue mano Este es Encina Para mí fue mano Sacaba la pelota Otra vez en el fondo Sigale Va devolviendo Caracoche La tiene por aquí Salomón La tira larga Salomón La viene a buscar Rodríguez Pica la pelota Le metió el brazo Falta Rodríguez Pero claro Lo mató Borghelo Le metió el brazo En la cara Bueno Todo lo bueno Que había hecho Van En los últimos 10 minutos Piquete de ojo Tal cual Como en Titanes ¿Te acordás? Pacini ¿Valía eso? No, para el fútbol no vale Para el fútbol no, no El campeón del mundo Hacía el piquete de ojo Claro Martín Acomoda la pelota El Totti Ríos Una de las últimas Para Independiente Estamos en 46 Sobre el final Del primer tiempo Hizo el gol Independiente A ver en esta A ver qué pasa Sobre el final también Tenemos 46 minutos La va a meter el Totti Los 11 Para defenderme Los Caruso ahora Lo va a la barrera Centro al área La bajó Gande La pelota para atrás Betor Este es Ibáñez Contra el palo izquierdo Toma la pelota La agarra el arquero Mendocino Ibáñez Pica el balón La tiene Asman De arco a arco Va el balón Otra vez Asman En un nuevo saque Largo buscando a Montenegro Buscando a Gandín Llega Gandín Llega Montenegro Llega Rolfi Montenegro que lucha Quiere Salomón La pelota para atrás Perigoso, ¿no? Sigales Este es Ibáñez Que tenés que tener Mucha confianza Mucha fe Caracoche que no llega Caracoche que lucha Busca ahora Caracoche La deja salir La pelota será Para el equipo de Pepe Santoro Estamos llegando A los 47 Bueno, vamos a la figura ¿Le parece bien? ¿Gallo a usted? ¿A quién tiene? ¿A quién le gustó Gallo a usted? No me dice nada Gallo Bueno, Asman La va sacando ¿Usted es Ginka? Caruso Yo también me quedo Con Caruso Sí, yo también Asman también Me parece que merece Un reconocimiento Rodríguez Rodríguez Llega Montenegro No pudo Gandín Viene el Edesma Ibañez Muy bien Se fue Se fue Se fue Lo marcó el asistente Bueno Levantate Ibañez Dale, levantate No te hizo nada Muchachos A ver Y sí, se fue del área Con la pelota a la mano Clarísimo Bueno, es la última bola del partido Sobre el final Insisto Empató Independiente Este encuentro ¿Qué va a pasar Sobre el final del segundo tiempo? Sobre el final del partido ¿Lo ganará? A ver Viene el Edesma Viene Gandín Los once De Godoy Cruz Para defender Centro del Totti Ríos Llegado a Víctor Señoras y señores El señor Aval De buen arbitraje Marca el final En Avellaneda Han empatado Godoy Cruz Independiente Uno a uno Abria la cuenta Caruso La figura del partido Para el equipo mendocino Empató Montenegro Para el equipo De Pepe Santoro Nos despedimos Señor Pacini A decir un gusto Señor Gallo A decir un gusto Señor Ginka Un gusto realmente Un placer Laborar con todos ustedes Pacini Será hasta la próxima Hasta siempre Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video.